Se va a hacer un tiempito para charlar con nosotros. Gabriela, ¿cómo te va? Buenas tardes. Te saluda a Miguel aquí en Buenavista Radio. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bien, bueno, sabemos que estás en Buenos Aires. Imagino que serán días de actividad intensa, teniendo en cuenta, bueno, que ya estamos muy cerca del 10 de diciembre. ¿Cómo lo estás viviendo a este momento, Gabriela, después de que pasó este año, después de los cuatro años del gobierno de Macri y con las expectativas también que hay, incluso definiciones que se empiezan a dar en cómo van a ser las autoridades allí, en la Cámara, ¿no? Y, bueno, con mucha ansiedad, con mucha expectativa y con mucha responsabilidad también. Con ansiedad porque, bueno, la situación a nivel nacional es muy crítica y la verdad que uno tiene ganas de rápidamente ponerse a trabajar para empezar a resolver sobre todo las situaciones más acuciantes, que son muchas. Segundo, con una muy enorme responsabilidad, entendiendo que hay muchas expectativas por parte del pueblo argentino depositadas en Alberto, en Cristina, en quienes somos parte de ese equipo para que esas respuestas lleguen lo más rápido posible, sabiendo de que no va a ser tan fácil y que el país quede en condiciones tan delicadas que esas respuestas van a tardar en llegar, vamos a tardar en construirlas porque primero hay que intentar equilibrar un poco la situación económica y eso va a ser muy complejo porque estamos muy sobreendeudados, porque nuestra situación en términos productivos, en términos de consumo está muy mal, el salario de los trabajadores ha perdido muchísimo poder adquisitivo, eso ha hecho que nuestra economía esté prácticamente parada, que nuestras fábricas estén en una producción del 40% de su capacidad y la verdad que volver a poner a rodar esa rueda va a costar mucho, pero bueno, muy comprometidos en esto y con todas las energías y la cabeza puesta ahí para intentar que sea lo menos doloroso posible y que se pueda dar lo más rápidamente posible porque la verdad es que la gente ya no puede esperar. ¿Qué es lo que podés vos palpar en el contacto con los otros diputados, los que son del bloque propio, incluso los que también van a ser de la oposición en relación a lo que puede ser el año en materia de seguramente muchos proyectos que van a llegar allí y algunos, como decís vos, que tienen que ver con darle respuestas urgentes a la gente que está necesitando en este momento? ¿Imaginas allí acompañamientos en un principio? ¿Imaginas ya algunas cuestiones que tengan que trabajar mucho para lograr acuerdos? ¿Qué, hacia adentro del bloque, qué discusión se están dando ustedes? No, hacia adentro del bloque una unanimidad en términos de entender cuáles son las necesidades y de cómo hay que trabajar y un consenso absoluto, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos un orden de prioridades muy bien desmarcado, que se vienen trabajando durante toda la campaña y que todos los diputados y diputadas tenemos muy claro. Con respecto a la oposición podría decirte que hay un sector que seguramente va a acompañar, que de alguna manera está intentando desmarcarse del oficialismo, que ya lo ha hecho de alguna manera en la última sesión que tuvimos con respecto al pronunciamiento en base al golpe en Bolivia, que han marcado una notable diferencia con el gobierno al respecto de esto, que lo vienen haciendo con diferentes medidas que se promovieron por parte de Macri, que vienen siendo muy críticos y que tienen o expresan la voluntad de trabajar en conjunto para dar soluciones a estas problemáticas porque también las identifican. Y bueno, luego habrá una oposición que no nos acompañará y que seguramente intentará sostener esta línea que marcó el gobierno durante todos estos años, culpabilizando a los sectores más vulnerables y a los sectores del trabajo, de la producción, a los trabajadores organizados de la situación que tiene el país y sobre todo al peronismo cuando ellos saben muy bien que esta situación que tenemos ahora la generaron ellos por voluntad política y porque vinieron ni más ni menos que hacer lo que hicieron. Caracterizarnos un poquito el liderazgo que puede ejercer allí Máximo en la Cámara, ya hay acuerdos que él sea el presidente del bloque, y esto te lo pregunto porque es una figura pública y que, sobre todo el tratamiento que ha tenido en los medios, muchas veces se lo ha tratado de llevar a un plano donde se lo planteaba como una persona con poca capacidad para lograr acuerdos, ni hablar de la estigmatización que ha sufrido Lacan por el respecto, y en este caso, como sé que lo conocés, me gustaría que lo cateices un poco vos, por ahí a los cordobeses nos falta conocer un poquito de estos dirigentes. No, primero que, bueno, si alguien en algún momento se ha detenido a observar sus intervenciones dentro del Congreso o algún acto en el cual él ha sido orador, claramente todas esas palacias que se construyeron en base a su persona se dan cuenta que eso no es cierto. Es una persona que, primero, que está muy formada, que tiene una mirada muy profunda y muy acabada sobre la realidad que hay de los argentinos, que es muy estudioso, que de verdad está muy preocupado por lo que está sucediendo y lo viene expresando desde el primer momento y no con argumentos superficiales, sino por un profundo conocimiento de la realidad y que, además, en todos estos años ha trabajado muy arduamente para construir consensos, para ampliar, que ha escuchado a los diferentes sectores, que está reunido con diferentes espacios, porque ha sido uno de los principales arquitectos de la unidad que se lo va a transformar dentro del Frente de Todos, que es una persona de consensos, de escucha activa, una persona muy amplia y que por eso se ha tomado la definición que sea él, porque ha sido quien ha comenzado con este trabajo de tender puentes hacia diferentes sectores, y con el acercamiento hacia Alberto, si bien fue algo que promovió Juan Cabandié, fue en base también a lo que Máximo estaba, estaba de alguna manera pidiendo que sucediera, durante todos estos años también yo puedo dar fe de su constante diálogo con Maza para tratar de acercar posiciones, y también puedo dar fe del enorme respeto que le tienen desde los diferentes sectores de la oposición con el silencio que integra cada vez que él toma la palabra en el recinto, por la fuerza de sus argumentos, por su capacidad oratoria, y también por el respeto que él brinda hacia el resto de los diputados y las diputadas, genera ese respeto recíproco que es tan importante y que tiene que ver con, de alguna manera, la proyección de cierta autoridad que evidentemente él proyecta hacia el resto de los diputados y las diputadas, y por eso se tomó la decisión que usted tomó. Gabriela, el tema del aborto o la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo, a partir de los dichos de Alberto, ¿crees que va a llegar este año a la Cámara? Sí, yo creo que se va a llegar este año a la Cámara. A ver, no está dentro de la agenda prioritaria de las necesidades urgentes a resolver, pero sí de las cuestiones importantes a resolver. Creo que en el marco de las lecciones extraordinarias se tomarán otros temas que se consideran prioritarios que tienen que ver con la surgencia, como por ejemplo las cuestiones vinculadas a las necesidades de los jubilados de volver a acceder plenamente a los medicamentos crónicos y a los medicamentos que necesitan para tener acceso a la salud integral. Por ejemplo, el aumento de las jubilaciones para poder recuperar poder adquisitivo y algunas otras cuestiones vinculadas al endeudamiento de las familias argentinas que también tienen que ver con las cuestiones urgentes y acuciantes. Y luego, en las cuestiones importantes que hay que discutir va a estar el aborto, que no tengo dudas que se va a discutir en el próximo año legislativo, bueno, con mayor profundidad, también con una conformación nueva de Cámara que va a permitir quizás aportar una perspectiva mucho más representativa en la Cámara Alta, que no pudo suceder en la discusión que se dio el año pasado, pero que no tengo dudas que en esta nueva conformación si va a poder ser un reflejo más fiel de lo que está sucediendo en la sociedad argentina. Ahí nos diste un buen pantallazo de lo que va a ser lo urgente y también de lo que es necesario de lo que va a ser el tratamiento en la Cámara. Ahora quiero consultarte cómo es la relación con los otros diputados por Córdoba, con los que son de Cambiemos, incluso con los que pertenecen al bloque de Hacemos por Córdoba o que están más cercanos al esquiaretismo. En la diaria y en la futura posibilidad de construir consensos, ¿hay contactos permanentes? ¿Cómo estás viendo esa convivencia y esa cuestión en donde también todos están representando a Córdoba? Sí, por supuesto que hay diálogo y hay contacto permanente que no es de este último tiempo sino que venimos trabajando por lo menos en los últimos dos años donde hemos logrado acordar en algunas discusiones que decidimos llevar al frente en lo parlamentario, como por ejemplo la discusión que tiene que ver con fabricaciones militares donde nos hemos acompañado, donde hemos transitado de manera conjunta y nos hemos apoyado en términos de defender nuestras fábricas, también en algunas cuestiones vinculadas al presupuesto, también nos hemos acompañado, venimos dialogando, venimos discutiendo cuestiones que tienen que ver con intereses puntuales de nuestra provincia, venimos acompañándonos en esto, fundamentalmente con el bloque de Hacemos por Córdoba pero también con algunos sectores del bloque de Cambiemos como por ejemplo con Brenda Austin con quien venimos trabajando en conjunto con muchas cuestiones que tienen que ver con la transversalidad de las problemáticas de género y diversidad, hay diálogo, hay acercamientos, hay coincidencias en términos de algunas discusiones que creemos que son prioritarias y creo que eso también se va a profundizar en los próximos años porque también entendemos las necesidades de nuestra provincia y en ese sentido creo que tenemos que procurar encontrarnos del mismo lado promoviendo que esas complicaciones podamos resolverlas sin poner las cuestiones secundarias como prioritarias, es decir, sin poner en el medio las diferencias que hemos tenido sino nuestra voluntad política de resolver. Puedo plantear bien que la situación económica es lo más acuciente en este momento, el tema de los jubilados, el tema de la cuestión alimentaria también, el plan de Argentina contra el hambre, ha crecido muchísimo en estos últimos años los problemas en la mayoría de los hogares no solamente para llegar a fin de mes sino para poder comer, ni hablar, comer saludable, comer directamente. Ahora, imaginás también que ahora va a haber que dar batallas, digo, que van a ser políticas y culturales con algunos sectores que tendrán que empezar a entender que va a depender también de su acompañamiento y esto me refiero a temas como las retenciones por ejemplo al agro o sectores concentrados que tendrán que hacer también su aporte, ¿crees que eso va a ser una discusión política de lo que viene para este año? ¿Ya están preparándose para poder salir no solamente en la Cámara sino también en la opinión pública para poder dar este debate? Sí, por supuesto, no solamente las retenciones vinculadas al sector agropecuario sino también a las mineras y también lo que tiene que ver con la renta financiera son cuestiones que hay que discutir que ameritan una profunda discusión y tienen que ver también con el compromiso que cada uno tenga con el país los sectores vinculados al agro que siempre han sido considerados sectores muy importantes en términos del nacionalismo y demás por lo menos dentro de la conformación de la opinión pública es que quizás sea un buen momento para mostrar ese nacionalismo comprometiéndose a ayudar a sacar al país adelante en esa situación tan crítica que tenemos y luego, bueno, todo lo que tiene que ver con las mineras creo que también ahí hay que legislar fuerte porque también necesitamos esos aportes para poder poner en funcionamiento la economía de nuestro país necesitamos esas divisas lo mismo hay que hacer con respecto a la renta financiera que además no genera ni un solo puesto de trabajo así que hay que poner mucho el ojo bueno, hay muchas cosas para discutir muy profundamente y creo que eso puede ser equitativo que no... a ver, yo entiendo que el sector agropecuario por ahí piensa que es solamente dirigido hacia ese sector pero no, tiene que ser una política que se disputa también sobre otros sectores que tienen grandes rentabilidades grandes rentabilidades y que no están dejando ni un peso en el país y sobre eso hay que poner mucho el ojo y hay que legislar fuertemente para que no sea de esa manera Ahora te traigo un plano bien local porque además de diputada y está mucho tiempo allí vamos a esos vecinos aquí de Sierras Chicas y es una zona que donde el macrismo o cambiemos parece que es una especie de fenómeno popular ¿Qué te dice la gente o qué te pide la gente más sabiendo cuál es tu posición política y donde además también la propuesta del Frente de Todos no tuvo todavía aquí en Córdoba no ha aprendido electoralmente de una manera tan potente? No, la gente, a ver yo lo que recibo de la gente siempre es apoyo, acompañamiento decirme que siga hacia adelante que pelee, que crezca y creo que tiene que ver con eso también de poder generar una alternativa y en ese sentido vamos a seguir trabajando creo que hay una ausencia de representatividad y que hay que comenzarla a construir y que tiene que ver también con las nuevas generaciones que venimos participando en la política y que nacemos de la militancia y que no somos parte de la burocracia ni de la corporación política sino que somos el pueblo que lucha y que a partir de esa lucha forma parte de los espacios de representación o por lo menos de esa manera yo intento sostenerme desde una militante que lucha y que pelea por los derechos y que de esa manera intenta construir la representación o la representatividad y lo que nos piden es eso que crezcamos, que estemos nos agradecen el haber estado durante todo este tiempo pero también nos piden que juguemos más fuerte en la provincia que por ahí eso ha sido un error que hemos cometido el no apostar fuerte a la construcción en la provincia quizás también la necesidad de ser un poco más amplios y tener la capacidad de construir los acuerdos necesarios para que la alternativa que presentemos no sea una alternativa aislada que quizás lo que haga sea debilitar una propuesta desde el peronismo que le dé de alguna manera mayores posibilidades a la derecha sino que sea una nueva alternativa desde el peronismo que permita construir más amplio de una manera más plural y que tenga una representatividad también en nosotros esa confluencia, esa posibilidad, esa construcción la ves que se puede ir dando o crees que en la medida de que Schiaretti siga jugando como viene jugando o expresando lo que viene expresando es un obstáculo casi imposible de salvar No, yo creo que hay una nueva generación también que tiene que ver con nuestra generación que es expresada también en el peronismo que venimos teniendo más coincidencias y que venimos llevando adelante otro tipo de discusiones y desde ahí puede surgir una alternativa bastante interesante o por lo menos es lo que nosotros estamos intentando construir me parece que hay que apostar fuerte ahí hay que volver a abrir la discusión política que creo que eso es algo que por ahí durante varios años durante muchos años no se tuvo y que hay que darse esa posibilidad y a partir de eso empezar a pensar cuál es la alternativa que queremos proponerle a la provincia de qué manera la construimos y es una alternativa que se construye desde lo generacional sin desconocer lo que se hizo sin desconocer las críticas que hemos tenido pero tampoco los aciertos que se han logrado construir creo que hay que tratar de buscar un equilibrio y que tiene que ser con madurez y con responsabilidad y me parece que en ese sentido estamos encaminándonos Diputada Gabriela Esteves muchas gracias por este contacto con Buenavista Radio aquí en Río Ceballos No, por favor, muchísimas gracias a vos y un saludo a toda la vida Ahí está, gracias Gabriela por este contacto Estaba en Buenos Aires, ella ya faltan 13 días apenas para que asuman las nuevas autoridades